¡Muy buenas noches! Con todos, antes quería agradecer las dos ponencias anteriores y solidarizarme con Chamorro, de verdad me conmueve porque se está viviendo en nuestro país y son realidades muy duras y hay que hacer frente. Y también con el tema del racismo, Chamorro dijo algo al terminar que había que dar buenas noticias, en lo que voy a conversar con ustedes esta noche va a haber un poco compartir algunas buenas noticias. Porque el tema que me plantearon, el tema de pandillas, no es un tema que me entusiasme hablar, porque en general está asociado con malas noticias, está asociado con un poco de... No es un tema que enamora, es cierto, es un tema que uno quiere conocer, pero no es un tema que nos saca con ganas de vivir, pienso. Entonces, ¿cómo plantearlo de manera que nos saque con ganas de vivir al desafío que tenía? Porque trabajo con estos grupos hace ya más de 10 años, en Guayaquil hay más de 60.000 jóvenes, en lo que se llaman pandillas. Las pandillas no son exactamente lo que llaman bandas en España, nosotros bandas quiere decir delito. Sí hay delito en las pandillas y no son las maras, las maras son realmente grupos, crimen organizado, es mafia, es otra cosa. Entonces, la pregunta que siempre me hago es, ¿por qué la sociedad ha generado estos grupos? Porque son producto y espejo de la sociedad y los jóvenes nos lo devuelven en caricatura. Si la sociedad no permitiera esto, no tuviera un caldo de cultivo que permita el surgimiento de estos grupos, no lo sabía. Como la gripe que hay ahora, hay gente que no se la pesca, no es cierto, porque tiene anticuerpos. Quien no los tiene, la coge. Entonces, los grupos juveniles, ¿qué es lo que sucede y por qué se dan y por qué son armados? Yo he trabajado casi siempre el tema de paz, que es el que me interesa, y vi que en Guayaquil había guerras, guerras suburbanas, guerras urbanas, que estaban en manos de jóvenes y que lo mínimo que teníamos eran 30 muertos jóvenes por mes, más también. Entonces, ¿cómo meterse acá? ¿Cómo hacer que la paz no sea una palabra etérea que suena bonita, que entre paréntesis no la sabemos convertir en verbo, lo que quiere decir que no la manejamos, porque cualquier cosa que hagamos inventamos verbos. Hasta los taxistas en Ecuador dicen voy a taxear. Pero resulta que paz, ¿cuál es la palabra que significa construir la paz? Decimos no violencia y negamos la violencia para decir que no la queremos, por lo tanto lo estamos afirmando. Entonces, el tema de la paz es un tema para mí recurrente, me parece que la humanidad tiene muchos miedos y porque tiene miedo es violenta, cuando se tiene miedo se ataca, y una sociedad con miedos, y cada vez tenemos más miedos, es una sociedad que genera respuestas violentas en la parte más vulnerable de la población, que son los jóvenes, y que nos la van a dar con lujo de detalles y que no nos gusta. Y es más fácil acusar a los jóvenes que acusarse uno, pero cada vez que acusamos con un dedo hay tres que nos señalan a nosotros. Ni las drogas, ni las armas, ni nada de esto lo han inventado los jóvenes. Existe en la sociedad, ellos las utilizan, averiguemos dónde las compran, quiénes se las venden y por qué las tienen. Pero es realmente un desastre que jovencitos de 13, 14 años estén armados y maten. Esto no puede ser, eso era el comienzo del que yo partí o nosotros partimos para intentar revertir el proceso de pandillas en Ecuador que se ha extendido un poco a otros trabajos. Y el punto de partida fue no desaparecer las pandillas, sino permitir que se conviertan en otra cosa. Porque descubrimos que tienen elementos positivos que son el estar agrupados, el respetar reglas, el ser jóvenes organizados sin adultos y el ser leales. Si esos elementos positivos existen en estos grupos, vamos a intentar desarrollar lo bueno, a ver si lo malo se muere de hambre. Y una de las cosas que lo dice, que después descubrí, alguien me mandó una vez un PowerPoint, que ahora les vamos a pasar, que es cortito, para mí ahí está un poco el germen del trabajo que intentamos desarrollar, que quisiera compartir con ustedes para ver qué es lo que hemos estado haciendo. En algunas cosas hemos sido eficaces, en otras no tanto. Y les quisiera mostrar entonces algo que se llama la canción. La canción de las personas. 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 Porque no lo tienen claro, porque no tienen proyectos de futuro, porque el tiempo es hoy y porque prefieren vivir a mil hoy y no llegar a viejitos y no moverse mucho a los 70 años. No les interesa. El tiempo tiene otra relación. ¿Cómo hacer esto? Bueno, era el desafío. Intentamos hacer algo que quisiera mostrarles. A ver si aquí alguien me tiene que apoyar, porque no sé bien cuál es la tecla de acá. Ya está, ahora voy. Ahí va, ahí va. Bueno, empezamos. Bueno, empezamos con, hicimos muchos errores. Las pandillas. Las pandillas se alimentan en los colegios. Las pandillas se alimentan en los colegios. Allí reclutan su gente. Y buscamos entender qué es lo que está pasando, qué medios de comunicación usa, qué símbolos, qué es lo que hay. Bueno, la propuesta entonces, a ver, a ver, ¿cómo es esto? La experiencia concreta les voy a contar. Después de muchas tentativas, hace ocho años, hicimos un laboratorio. Ese logo lo hicieron, como ven, los pandilleros. Y le pusieron Paz Urbana, un sector de Guayaquil sumamente violento, rojo granate, donde había cinco pandillas enfrentadas entre ellas. Dijimos, vamos a hacer este laboratorio y delimitarlo. Son 49 manzanas, más de mil familias, donde los gerentes de este sector ahora son los pandilleros, que hicieron acuerdos de no agresión, de que no se puede robar, de que ellos sacan un boletín semanal que comunica a todo el barrio.